Pato, ¿cómo viste el partido hoy con regatas? La verdad que muy duro, más que nada en el segundo tiempo que se vinieron a atacar y no pudimos tener una diferencia en el primer tiempo que nos permite estar más tranquilos. La verdad que muy duro en el RAC. ¿Y qué cosas hizo bien hoy, Indu? Yo creo que mantuvimos, tuvimos paciencia durante el partido. Habíamos tenido varios cambios con el plantel basado. Tuvimos paciencia y sobre el segundo tiempo se abrió el partido. ¿Y fue un triunfo importante porque además consiguió la clasificación para el top 14? Sí, sí, más allá de eso, también un poco consolidar los cambios que hoy tuvimos y mantener el juego que queríamos plantear. Bueno, gracias y felicitaciones.